Bueno, del sujeto de la EPIC4. Sí, bueno, doy a conocer que de acuerdo a informe médico forense, se da a conocer que la muerte de la persona habría sido por suicidio de acuerdo a las características e informe del médico forense. ¿Sería una persona de nacionalidad argentina? A lo que se tiene conocimiento, sí, sería una persona de nacionalidad argentina quien estaba transitando en estado de ebriedad por la Ruta 9 agrediendo e interceptando a los vehículos, lanzando objetos. Posteriormente es trasladado a la estación policial número 4 para posteriormente introducirlo por cómo se encontraba a celdas policiales. Él solamente estaba bajo arresto nada más. Claro, estaba bajo arresto. ¿Y qué fecha ha sido esto, capitán? Esto ha sido la anterior, ahorita no tengo la, en el informe, ha sido la anterior semana, día de semana, pero él mismo se encontraba y de acuerdo al médico forense, informe, se encontraba que había consumido bebidas alcohólicas. ¿Cuándo se informa al cónsul argentino, a lo que es a las familias? Entonces, eso está dentro del proceso de investigación y, como corresponde dentro de la investigación, se ha dado a conocer a las personas que son sus familiares. Llama la atención, capitán, cuando los familiares habían ido anteriormente a preguntar con la foto si estaba arrestado, le habían dicho que no, pero luego aparece que había estado en la morgue y este sujeto. Claro, si han ido a preguntar durante la anterior semana, la persona ya no se encontraba en la EPI, ¿no? Entonces, hay informaciones que la persona no se encontraba y la persona no tenía referencia de ningún familiar, como su compañero dice acá, que él era de nacionalidad argentina. ¿No estaba con su documento de identidad? No presentaba ningún tipo de documento. ¿Cómo se da la muerte, capitán? De acuerdo al informe médico forense, es por suicidio. ¿A qué clase? ¿Cómo? ¿A asfixia? ¿O cómo fue? Es suicidio que habría utilizado una prenda para ponerla a su cuello y posterior, bueno, es lo que se da, ¿no? Usted dice que el caso no está cerrado, entonces está en investigación, en proceso de investigación, ¿no es? ¿El caso? Sí. Sí, está en proceso de investigación. Claro, porque la familia, en todo caso, desconfía del reporte que brindó la policía, ¿no? ¿Se apersonó a la familia acá a la FECC? A la FECC no se apersonó, personalmente no tuve ninguna entrevista con ningún familiar acá por parte de la persona obsidio. ¿Tenía antecedentes el ciudadano este de Argentina? Bueno, dentro de lo que se tiene acá, no se ha evidenciado que tenía algún tipo de antecedentes, ¿no? Ahora, ¿no había marcas equimóticas en el cuello? ¿También ha denunciado la familia de este ciudadano argentino capitán? Bueno, eso es, quien determina eso es el examen del médico forense, ¿no? Es el perito, el especialista, quien da a conocer cuáles habrían sido las raíces de la muerte o a través de qué se había producido esa muerte.